La Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador decide participar en el diálogo directo con Lenín Moreno para suspender o modificar su decreto de austeridad económica. En paralelo, se mantienen las protestas antigubernamentales en la capital con las manifestaciones bloqueando varias calles del centro de Quito. Además, se han registrado enfrentamientos con la policía en los alrededores del Parlamento. Varios colectivos feministas se han unido a las protestas pidiendo el cese de las acciones violentas bajo el lema No Más Muertos. Según algunos medios, el alcalde de la capital denunció que durante las manifestaciones intentaron apoderarse de las fuentes de agua potable y afectar el metro de la ciudad. Otras autoridades capitalinas, por su parte, pidieron calma a la ciudadanía asegurando que todo está bajo control. Pese a la crisis política, el presidente de la Asamblea Nacional anunció que el órgano retomará sus sesiones este lunes. Más de mil personas han sido detenidas en las protestas, sin embargo, la mayoría de ellas han sido puestas en libertad. La Defensoría del Pueblo habla además de cinco muertos. La Defensoría del Pueblo En medio de la crisis, diferentes medios de comunicación han denunciado actos de intimidación por parte de la policía. La sede de Pichincha Universal, que brindaba cobertura sobre las manifestaciones, fue allanada por la Fiscalía y posteriormente cerrada por, supuestamente, incitar a la discordia. Hemos conversado con su director general. Bueno, tenemos conocimiento de fuentes muy bien informadas que se ha emitido una orden de captura contra el director general de la radio Pichincha Universal, quien les habla, y lamentablemente esto también ha provocado que tengamos que estar huyendo, cuando lo que queremos es cumplir nuestro trabajo. Queremos ser responsables como periodistas, como comunicadores sociales, para informar a la gente lo que verdaderamente acontece. Sabemos que hay una orden de prisión que ha sido levantada en mi contra. Bueno, está pasando lo que tenía que pasar, porque el pueblo ecuatoriano no estaba dispuesto a soportar semejantes condiciones impuestas por el Fondo Monetario Internacional. El país ya tiene una historia que ha vivido en repetidas oportunidades, cuando se ha pretendido implementar este tipo de paquetazos. El gobierno del presidente Moreno no aprendió la lección. Él seguramente vivió en anteriores oportunidades cuando se pretendieron adoptar este tipo de medidas, y vio como el Ecuador, el pueblo ecuatoriano, se levantó y sacó presidentes. Él lo sabe muy bien, y sin embargo ahora comienza a implementar un paquete de medidas mucho más radicales, mucho más potentes que las que aplicaba antes, en un compromiso con el Fondo Monetario Internacional que refleja un enterellismo absoluto. Fondo Monetario Internacional